Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor parte cómo trabajarlo etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte pone vídeo de ayuda podemos pinchar y también mirar cómo poner los links cómo registrarnos cómo trabajarla etcétera podemos echarle un vistazo y mirar lo primero que tenemos que hacer es registrar en derrotada crisis afiliados debajo del vídeo voy a dejar el link para que se puede registrar y también voy a dar el link de este post para que también le echéis un vistazo y veáis que es muy importante que se registre este vamos a aplicar hoy vamos a enseñaros el último pago que ha recibido derrotada crisis de esta gran página es de 54 con 20 a través de paypal que es muy importante entonces con tres páginas tenemos mayor dinero vamos a sacar si no es por un lado es por otro pero yo compré yo os digo que se registre en todas las páginas que están derrotada que es muy importante yo estoy en todas y estamos ganando porque ponemos y es muy importante que consigamos referidos entonces esta página la única diferencia que tiene que para invitar a nuestros amigos hay que hacerlo a través de correo electrónico entonces si alguno de ustedes esté interesado en registrar en esta gran página ponerme debajo del vídeo están mis redes sociales me le dais al facebook se metéis me mando un mensaje privado me decís mira estoy interesado en monro cómo puedo hacerlo me deje el correo electrónico bueno como puedo hacerlo no me deje el correo electrónico yo os mando el digamos la invitación ustedes me pone también por mensaje privado me ponéis que ya os ha llegado y está todo correcto y yo ya me quedo que tranquilo que no pues ya yo de todas formas diré mira ya todo lo mandado ustedes me contestan y si os ha llegado bien y si no pues me lo pone también y yo lo vuelvo a mandar que es muy importante eso entonces vamos a un segundito que es abierto aquí vamos a enseñaros el último pago pero pero antes que nada vamos a ver un poquito la aplicación en esta semana derrotada crecí ha subido otro pago de otra página que también por correo electrónico que también he subido el pago tengo el vídeo subido al youtube entonces es muy importante es de se llama word test le podemos pinchar aquí y aquí en monro lo llevará al pop para que explicativo esta forma de mi canal de youtube tengo el vídeo explicando también esta página es de nacionalidad alemana que lleva varios años en línea ofreciendo estudios de mercado a las grandes empresas nos van a llegar a encuestas desde los 0 con 40 euros hasta los 3 con 50 euros o más todo dependiendo de la duración de las mismas contra más dure más nos pagará eso es eso es así entonces muy importante que nos llegue con temas encuestas muchísimo mejor por un lado por otro entonces estamos registrando todos esto es válido para gran parte del mundo tenemos que mirar a ver si nuestro país está la modalidad de pago es mediante paypal que eso está muy bien y a casi todos ustedes os gusta que esté esta modalidad también vamos a ganar dinero cuando invitamos a otros usuarios vamos a ganar nos van a pagar unos 0 con 80 euros por cada uno que invitemos la cantidad final puede variar en función de cada país para que lo sepa se puede ganar bastante dinero con este portal utilizar todas las que podamos porque en vez de conseguir un pago como éste conseguimos 10 similares en 10 páginas diferentes la cosa la cosa ya cambia claro que si 85 por 10 por fiarse el dinero que podemos sacar o 54 con 20 54 con 26 85 no sé por qué ahí os dejo el primer pago recibido de este portal que es de 54 con 20 aquí está la bandera de tu país y el idioma correcto para que le eche un vistazo esta españa méxico portugal eeuu español inglaterra francia alemania australia holanda etcétera etcétera aquí también está china hong kong le podéis dar un vistazo a ver si vuestro país está y si está por pinchar y os llevará a la paz de forma yo he dicho que debajo del vídeo está mis redes sociales contaste conmigo por facebook porque si lo pongo en youtube qué pasa que vaya no se puede poner el link de ninguna página porque porque irá se supone normalmente va al spam entonces es lo que nos queremos entonces contactar conmigo por redes sociales por el facebook y yo os lo mandaré con muchísimo mundo entonces aquí está el pago como vais a ver de 54 con 20 euros nos han quitado la tarifa de 2 con 19 hemos cobrado 5 ha cobrado derrota crisis 52 con 0 1 como estoy viendo aquí aquí también de eso y aquí está el pago como vaya a ver es muy importante para que lo sepáis bueno en esta página es lo que yo quería decir si queréis ver mob rock está en derrota crisis encuestas restos del mundo mob rock pincha y os llevará también al post sino o pincha y aquí y wear test test esta encuesta españa wear test es pincha y os llevará también el post poner este vídeo es lo que yo quería decir espero que os haya gustado como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar por nosotros los vídeos y le puedes dar hacer esto que está para arriba nos cuesta nada me ha sido un formato de grande pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós